¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que ha surgido durante estos últimos días que tiene que ver con que Río rechazó un importantísimo ofrecimiento de un gigante del continente por Nicolás de la Cruz y que este club en cuestión volvería a ir a la carga por el uruguayo en el siguiente mercado de pases de enero. Como se sabe, de la Cruz es sin lugar a dudas hoy por hoy de los mejores jugadores no solamente de River y del fútbol argentino sino del fútbol sudamericano en general, rompiéndola la selección uruguaya y claro está, hay muchos equipos en cuestión que quieren tenerlo en su plantilla. Por lo pronto River no tiene ninguna intención de transferirlo a ningún otro conjunto que pueda llegar a ser competidor directo del más grande en la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, hay algunas cuestiones que vamos a estar mencionando en este video que podrían provocar que el futbolista charrúa se vaya de River. La realidad es que a esto no le gustaría a nadie. Junto con Pablo Díaz son los dos futbolistas que pidió sí o sí retener Martín de Michelis de cara al año que viene por lo que vamos a estar mencionando qué chances concretas tiene el jugador uruguayo de abandonar el elenco de Núñez en el siguiente periodo de transferencias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la información que surgió en estos últimos días que tiene que ver con que el Palmeiras de Brasil, un equipo importantísimo que en los últimos años ha tenido destacadas actuaciones a nivel continental siendo bicampeón de la Copa Libertadores, habría ofertado en el último mercado de pases 12 millones de dólares por Nicolás de la Cruz. En su momento, con anterioridad, y esto lo mencioné en el canal, el que sí habría ofrecido ese dinero había sido el Flamengo de Brasil. Sin embargo, de esto estamos hablando por allá en el mes de junio, mientras que lo de Palmeiras habría sido en el mes de agosto. El elenco de Río de Janeiro lo quería para disputar los octavos de final. Como River todavía no estaba clasificado a la siguiente instancia de la Copa, esperaron para contestar la oferta a ver si River clasificaba o no a los octavos de la presente edición de la Copa Libertadores, la de este 2023 que todavía no ha finalizado. Como River derrotó en las últimas dos jornadas en condición de local a Fluminense y a de Stranger, el más grande clasificó a la siguiente instancia y obviamente se descartó cualquier posibilidad de venderlo en aquel entonces a Flamengo. Esto se conoció en el ambiente, los medios se hicieron eco de la noticia de que de la Cruz era seguido de cerca por el Flamengo, pero nunca se habló de nada en relación a lo de Palmeiras. En el mes de agosto, un importante ojeador del elenco de San Pablo habría venido a ver al uruguayo en algunos cotejos correspondientes al inicio de esta Copa Liga Profesional, más precisamente al encuentro contra Barracas. Como el mercado brasileño estaba a punto de cerrar, hicieron una última oferta para intentar contratarlo, pero claro está, River de ninguna manera iba a dejar salir a una de las máximas figuras de su plantel por un dinero bastante menor al que pretendían obtener. ¿Qué es lo que sucede? Como desde Palmeiras sabían que el millonario iba a transferir al jugador, o por lo menos estaba dispuesto a hacerlo, al Dujail de Qatar por esa misma suma, por 12 millones de dólares, la realidad es que desde el elenco de Brasil hicieron un intento totalmente lógico. Sin embargo, las cuestiones no son las mismas en relación a vender a un jugador a otro equipo del fútbol sudamericano como a venderlo a un conjunto el cual nunca se va a ver en las caras con River, porque Palmeiras en definitiva puede ser rival del millonario en la siguiente edición de la Copa Libertadores sin ningún tipo de inconveniente, mientras que el Aldu Jail de Qatar, claro está, nunca va a enfrentar a River, salvo alguna oportunidad bastante lejana en el tiempo. En cuanto a lo de Palmeiras, River rechazó el ofrecimiento, y en cuanto a lo del equipo del Medio Oriente fue el propio de La Cruz, quien desistió de irse a jugar a ese fútbol teniendo en cuenta que más allá de que lo económico es importante para él, sigue poniendo a lo deportivo por encima teniendo en cuenta que es titular en la selección uruguaya, que tiene muchas chances de jugar la Copa América, que se va a estar disputando a mediados del año que viene, y si sigue teniendo un buen nivel, casi con seguridad va a formar parte de todo el proceso de Marcelo Bielsa como DT del combinado Nacional Charrúa, por lo que también tiene muchas posibilidades de jugar el Mundial del 2026. Esto quiere decir que La Cruz siempre va a elegir un destino, en caso de irse de River, en el cual lo deportivo no esté bastantes escalones por debajo del más grande. Palmeiras obviamente también es un equipo competitivo, y volvería a ir en búsqueda del uruguayo en el siguiente receso, habrá que ver qué tanta fuerza va a hacer River para que se quede, y en definitiva si el uruguayo ejerce o no presión para salir e irse al equipo brasileño. En principio, en relación a esto último, el futbolista nunca ejerció presión para salir de River, es más, siempre que ha tenido la posibilidad de renovar su contrato, en dos oportunidades más precisamente, a principios del 2021 y a files del año pasado, lo ha hecho sin ningún tipo de problema. Es verdad que a veces las semanas pasaban y La Cruz no renovaba, pero la realidad es que siempre está a la espera de que llegue alguna oferta. Eso sí, si el ofrecimiento no llega, nunca piensa en irse libre con el pase en su poder. De La Cruz siempre termina prolongando su estadía en el millonario, teniendo en cuenta que es un club que le ha dado absolutamente todo, y hoy el futbolista está siendo recíproco en cuanto a su nivel dentro del terreno de juego. Es un jugador que está respondiendo hasta el punto de que, para mí, es el mejor futbolista de River hasta ahora en esta Copa Liga Profesional. Eso sí, deberás seguir demostrándole en el tiempo porque en River nadie te regala nada. En cuanto a las chances de irse al fútbol brasileño, claramente el Palmeiras es un equipo bastante más atractivo que el Aldo Haig, de La Cruz lo sabe, y también en su momento, cuando apareció lo de Flamengo, el futbolista no quiso meterse. Está claro que si River llegaba a un acuerdo con el elenco de Río de Janeiro, el jugador iba a partir sin ningún tipo de problema, pero como River desistió, el futbolista tampoco ejerció la presión que desde Brasil esperaban que ejerciera. En cuanto a Palmeiras, hay un punto a tener en cuenta. Primero de todo, el elenco brasileño todavía no está clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores. Deberá conseguir su pasaje en las últimas jornadas del Brasileirao. Mientras que River ya está clasificado para jugar la Copa Libertadores del año que viene. Y hago hincapié en esto porque es muy importante, teniendo en cuenta que en los primeros seis meses del 2024, prácticamente no va a jugar con su selección. Únicamente hay una fecha FIFA en marzo, pero con dos encuentros amistosos que disputará cada una de las selecciones sudamericanas. No va a haber compromisos oficiales como sí los hay en este segundo semestre del 2023, donde ya se han jugado las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas y donde a mediados de noviembre va a haber otras dos. De hecho, Uruguay, que es la selección en la cual juega De La Cruz, estará enfrentándose a Argentina por la quinta fecha en un estadio que ya no será el monumental porque se ha tenido que mudar la localía debido a la gran cantidad de recitales que se van a estar llevando a cabo el próximo mes en Núñez. El uruguayo es un jugador determinante en general para River y para todo el fútbol sudamericano, lo demuestra cada vez que salta al terreno de juego, por lo que es lógico que distintos equipos lo quieran. Ahora, De La Cruz está esperando más que nada, claro, está una oferta del fútbol europeo. No quizás irse a uno de los equipos de primera línea de Europa, pero por lo menos un conjunto que le dé la posibilidad de seguir manteniendo lo deportivo bastante por encima, porque el Aldo Hale de Qatar era un conjunto que en cuanto a lo económico le daba absolutamente todo, inclusive más que a algunos equipos de Europa, pero la realidad es que en cuanto a lo deportivo bajaba varios escalones y no iba a tener el mismo grado de competitividad. Por eso mismo, nadie está diciendo que De La Cruz se quiere quedar sí o sí en River más allá de haber rechazado la oferta del elenco del Medio Oriente. Pero en definitiva, para irse del club en el siguiente mercado de pases, no solamente habrá que poner dinero, sino que el equipo que lo quiera deberá ofrecerle una propuesta deportiva para convencer al futbolista que quiere seguir jugando en el alto nivel y además seguir formando parte de la selección uruguaya. En principio, River se pondrá bastante firma ante la posibilidad de que De La Cruz se pueda ir del club en el siguiente receso, teniendo en cuenta lo que dije recién, que Martín de Michelin lo considera un futbolista fundamental de cara al armado del plantel 2024. Ahora, no hay futbolistas intransferibles en River. Si se pone un dinero lo suficientemente elevado, cualquier jugador podría llegar a abandonar el club. En el último mercado, el número que esperaba recibir River por el uruguayo era de alrededor de 18 millones de euros. Está claro que si un equipo europeo viene, es probable que esos números disminuyan como para que River le pueda dar salida a un jugador que lleva más de 6 años en el club. Es totalmente lógico que la dirigencia, teniendo en cuenta que De La Cruz siempre ha renovado el contrato y ha rechazado una oferta millonaria en el último receso, le dé una chance de salir un tanto más sencilla. Es cierto que eso no significa que River vaya a disminuir tanto sus pretensiones, pero no se pondrían tan firmes como si lo viene a buscar justamente el Palmeiras de Brasil. Para que River acepte una oferta del elenco brasileño, el número que deberá poner el conjunto de San Pablo deberá ser verdaderamente o muy cercano a su cláusula de rescisión, que es de 22 millones de euros, o justamente estos números, 18 millones, que es lo que se pretendía en el último periodo de transferencias. El hecho de que podría estar jugando en un rival directo de cara a Libertadores del año que viene y que River sí o sí tendría que salir a buscar un reemplazante de muchísima jerarquía, porque no te podés quedar con los futbolistas que hoy por hoy tenés en el plantel para reemplazar a De La Cruz. Es un jugador de alto nivel internacional en el fútbol sudamericano y se lo estarías dando a un competidor directo, por lo que esos 18 millones que estarían entrando en caso de irse a Palmeiras deberían ser utilizados en buscar un reemplazo a la altura de un jugador que ha sido también inclusive de lo mejor en las primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la cabeza del uruguayo, esto lo ha mencionado siempre, está terminar este semestre con River. Es cierto que cada vez que declara siempre deja la duda en cuanto a su futuro, porque él no quiere confirmar que se va a quedar si es que después llega una oferta y se termina yendo, porque muchos le van a pegar en el sentido de que dijo que se quedaba y después aparecieron los números que River pretendía y que el uruguayo también quería y se termina yendo y a su vez también. tampoco quiere decir que se va a ir si es que después no llega la propuesta indicada y se termina quedando, por lo que cada vez que le preguntan sobre su futuro normalmente siempre deja la puerta abierta ante una posible salida, pero es algo que viene haciendo desde hace básicamente dos años. No es nuevo que escuchemos a De La Cruz luego de que le hagan una nota después de un partido diciendo que no sabe qué es lo que va a hacer de su futuro, que su cabeza aquí está en River, pero que en enero analizará absolutamente todas las ofertas. Es algo que viene sucediendo ya desde hace bastante tiempo, por eso mismo a los hinchas de River les digo que no deberían preocuparse por estas declaraciones, porque a fin de cuentas De La Cruz siempre ha sido un futbolista que ha puesto a River por encima de todas las cosas en relación a irse rápidamente. Después, si la propuesta llega, se analizará y dependiendo de dónde venga esa oferta ahí se verá si De La Cruz se va o no. Es algo totalmente lógico, nuevamente lo digo, que en caso de que venga una oferta de Europa por fin se le dé la chance de jugar en el viejo continente. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al futuro de De La Cruz, está claro que hoy por hoy para el plantel de River es un futbolista sin lugar a dudas trascendental. A mí me parece que en la mitad de la cancha no hay jugador en el fútbol argentino y debe haber muy pocos en el fútbol sudamericano en general que cumplan con la función que hace De La Cruz en la cancha tan perfectamente como lo hace él. Es un jugador que juega, que ayuda a recuperar, que mantiene bien la posición, que es equilibrado que llega al área para convertir goles, que tiene un buen disparo de media distancia que aparece por sorpresa, que tiene un buen estado físico que en general puede jugar dos veces por semana sin ningún tipo de inconveniente y algo que ha mejorado durante este 2023 es que prácticamente no se ha lesionado después de someterse a esa limpieza a finales del año pasado y cuando regresó en marzo de este 2023, más allá de alguna dolencia muscular por una sobrecarga no se ha perdido partidos por lesión, salvo por algunas veces que De Michelis lo ha hecho descansar De La Cruz ha tenido un 2023 muy pero muy bueno y esperemos que en 2024 siga teniendo puesta la camiseta de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!